Hola creativos y creativas, bienvenidos a su canal Alicia y sus manualidades. En esta ocasión estoy de colaborativo con otros canales para presentarles estas ideas para realizar portabotellas. Los canales que me acompañan son Creaciones Loli, De Hilo Costuras y Manualidades con Argelis. Te invito a pasar a verlos y no olvides darle tu apoyo dándoles un buen like y suscribirte al canal. Y nosotros nos vamos al paso a paso. Vamos a comenzar recortando un rectángulo de 30 centímetros por 11 y también un cuadrado que alcance a cubrir la superficie de este círculo de cartón que mide 12 centímetros de diámetro. Vamos a pegarlo con silicón caliente y posteriormente vamos a recortar el excedente de foamy. Estas dos ideas que te traigo son ideas muy sencillas, fáciles de elaborar para que puedas realizarlas sin ninguna complicación y puedas lucir ya sea tus vinos en tu mesa o para dar un buen obsequio. Ya que tengo pegado el foamy al cartón, vamos a pegar también lo que es la parte de arriba donde irá la botella. Así que con silicón caliente voy a pegar por uno de los costados para unir y formar el cilindro y este lo voy a pegar a la base que hicimos ahorita. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a pegar también espiguilla dorada por todo el contorno para cubrir esta parte del cartón. Voy a recortar también un triángulo de base, mide 46 centímetros, voy a marcar de la esquina hacia el centro 20 centímetros y de ahí voy a subir 25 centímetros. Toda esta parte es la que vamos a plegar para la decoración del portabotellas. También vamos a ocupar parte de la otra mitad, pero más adelantito te lo voy a especificar. Esta parte es la que va a ir abrazando lo que es el portabotellas. Ahora con ayuda de una regla y puede ser con unas tijeras, yo voy a estar utilizando un buril muy delgadito. Vamos a ir marcando unas líneas, voy a comenzar desde el centro, así como viste la primera, y a partir de ahí cada centímetro lo voy a ir marcando. Esto lo vamos a hacer hasta llegar a la punta. Y posteriormente del otro lado también vamos a marcar 6 líneas cada centímetro. Una vez tengo marcadas las líneas voy a empezar a plegar en forma de acordeón, hacia adelante y hacia atrás. El marcar las líneas antes nos va a ayudar a que los pliegues sean más precisos y por tanto el acabado sea mucho más bonito. Cuando termino de plegar voy a unir con silicón en la parte de abajo le he puesto y también entre medio de cada uno de los pliegues. Ahora lo vamos a unir a la base, así que voy a aplicar silicón caliente por un costado y lo voy a colocar de esta manera abrazando el resto del trabajo. Enseguida voy a aplicar silicón caliente al resto del papel para terminar de unir las dos piezas. Voy a trabajar ahora una noche buena muy sencilla, súper rápida y para esto voy a ocupar porcelana fría en color rosa y voy a hacer un bolillo así de esta manera y lo vamos a colocar en un molde para poder hacer las marcas. Vamos a hacer presión y de esta manera vamos a estar formando los pétalos para la flor. Vamos a hacer tres tamaños. Y a propósito de la porcelana fría, aquí arriba te voy a estar dejando una etiqueta con el enlace para que puedas pasar a ver cómo se realiza la porcelana fría de manera casera y puedas realizarla tú misma para hacer este trabajo o cualquier otro de los que aquí en el canal te he compartido. Y continuando con el pétalo de la flor, simplemente le he dado un pellizco en la parte superior y en la parte de abajo para darle un poquito de forma. Para hacer una base donde van a ir pegados los pétalos, voy a tomar una porción de porcelana fría, la hice bolita, le voy a aplicar presión y de esta manera fácil, rápida y sencilla hemos obtenido un círculo donde vamos a ir pegando cada uno de los pétalos, así como te muestro. En la primera ronda voy a estar pegando siete pétalos. Continúo ahora con la segunda ronda y esta va a constar de cinco pétalos que van a ir pegados de manera distribuida. Y esta es nuestra tercera y última ronda que es de tres pétalos. También voy a realizar dos hojas en color blanco. Vuelvo a hacer los mismos pasos que hicimos con el pétalo y a esta le vamos a hacer unos pellizcos por los costados, así como se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a pegar ahora estas piezas a nuestro portabotellas, voy a estar utilizando pegamento blanco. Voy a agregar también unas bolitas en color dorado para hacer el centro de la flor y las hojas las voy a colocar por un costado así como se ve. Vamos a matizar un poco las hojas con un color ocre en el centro y la flor la voy a estar matizando con un poco de magenta en las orillas. Y así de hermosa nos estaría quedando esta idea, súper fácil, rápida y muy sencilla, pero luce preciosa. Aquí te la muestro y ahora nos vamos rápidamente con la segunda idea y para esta también vamos a formar una base donde irá la botella. Y la única diferencia es de que aquí en la parte de abajo voy a cubrir con una tirita del mismo foamy escarchado y voy a estar aplicando un copo de nieve que está hecho también con foamy. Aquí en el canal compartí cómo se realiza, aquí arriba te voy a estar dejando una etiqueta con el enlace para que pases a checarlo. También le voy a aplicar esta cinta y la voy a pegar alrededor y de esta manera súper rápida también tendríamos una segunda idea para decorar y presentar nuestras botellas o para dar un lindo obsequio. Espero que te hayan gustado mucho estas dos ideas, si es así no te olvides de apoyarme dándole un like, compartilo en tus redes sociales y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para que te avisen cada que subo un video nuevo. También no olvides pasar con nuestros canales en colaboración, apóyalos con un buen like y si te gustan suscríbete. Y ahora sí mis creativos y creativas yo me despido y nos estamos viendo hasta un próximo video. Adiós.